Amor, ¿sigues enojada conmigo? No, come y cállate Que chévere, gordo pu... Pechoso Encuentro esto misterioso Muy misterioso Y en otras noticias random El juego de Super Mario Bros. dejará de venderse Porque incita a los niños a pisar tortugas Lo siento Daryl, te lastimé la pérdida Se pasan ¿Por qué querías hacer daño a la sirenita? Solamente te diré una cosa Vas y chingas a tu m... Yo en la madrugada Cuando me enteré que Anabel desapareció Dios está aquí, está aquí Lo encontraron ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¿Qué? Mi mejor amigo y yo amamos a la misma chica No peleamos Llegamos a un acuerdo Porque pa' eso se trata la amistad ¿Qué? Hashtag labios compartidos Yo sabía Hice una buena elección ¿En qué? Mi mejor amigo Y en otras noticias argentinas ¡Che, boludo! ¡Que de Iguain! ¡Que de Iguain! ¡Que de volver loco! ¡Que de volver loco! ¡Pipa! 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 ¡Qué de Iguain! ¡Iguain! Allanar a una casa equivocada Mientras tanto Un resplandor y hace BOOM Digo, ya está aquí la guerra Fue horrible, fue horrible Casi me da un infarto, hijo de su Fue horrible, fue horrible Ya estamos ya, español, ruso Dame la vacuna, dáiteme vax Vaxino Cuando las que miden unos 50 les toca cocinar Valeadazo, valeadazo Martín, dice tu mamá que por qué no has lavado el baño Lo voy a lavar cuando los hombres le bajen de huevos Y en otras noticias heroicas El presidente de Portugal dejó una entrevista en vivo para salvar a dos jóvenes de ahogarse en el agua Un real y auténtico héroe ¿Eres feo? Sé la mitad feo y siéntete seguro con este protector en esta época ¿Cómo te atreves? Voy a comerlo, pero me ofende muchísimo ¿Sabes qué me gusta de ti? Que eres la ex de mi copa Valeadaso Creí, creí que éramos amigos Ay, a ver, me lo perdí, que lo diga otra vez Y en otras noticias increíbles Sailor Moon es más poderosa que Goku Afirma análisis No me lo esperaba Madre, voy a borrar todos tus juegos de la computadora Yo, viendo cómo borras tus accesos directos El matón de la clase Eres gay, ¿verdad? El callado ¿Por qué? ¿Buscas novio? Esto es destruido en segundos Algunos centímetros más tarde Ya, ya, estoy muerto Por favor, señor No, no, suéntenme Noticias noticiosas bien noticiadas Coño, qué penta Qué horrible A ver, Hugo, a ver, Hugo Rápido, Hugo, rápido, Hugo Rápido, Hugo, rápido Para el vídeo Al final No se pasa de año Automáticamente Oh, no No Diario Facebook cerrará cuentas A usuarios con mala ortografía Estamos perdirijilles Random noticias No lo dejaron entrar al Oxxo Porque no traía cubrebocas Y se metió con todo el camioneta Yo creo mis propias opciones Nunca le digas a una mujer Que nadie la va a querer con hijos No En este perfil Las aceptamos hasta con más Perdón por la frenada ¿Todo bien? Se van a hacer Y en otras noticias románticas Hola, qué tal amigos ¿Cómo están? ¿Ustedes son pareja? Yo soy Lissetro Acompaña a su hija A la luna de miel Y se queda embarazada De su yerno ¿Qué? Desvergonzada intergaláctica ¿Cómo pudiste? Oye ¿Lo hace mejor que yo? Jefe grita a su trabajador El trabajador grita a su esposa La esposa grita a su hijo El hijo grita a su gato El gato teiste Por fin A dormir Cerebro A ver, a ver A ver Recuerdos Mi primera relación Ah, un clásico Seis horas después Jaja, qué pendejo Bueno, voy a dejar Que se seque hasta mañana Al día siguiente Ah, qué lindo Gracias, extraño vecino Ahora ninguna de las tres cosas Se ha secado bien Yo solo sé decir de nada Por el mar, el cielo y el sol No hay de que agradecer de nada Vendo colchón poco uso Pero, y el relleno Y el relleno ¿Dónde es el relleno? ¿Traes a domicilio? Si no llego a estar Pásalo por abajo de la puerta ¿Vale, da? ¿Sabías que? Si te hospitalizan por COVID-19 Le entregan tu celular a tu esposa Por tu bien Usa cubrebocas Quédate en casa Soy Brock, señor Y vengo ante ti hoy Humilde Y humillado A pedirte Una cosa Cuídame de este virus Cuídame, señor Yo cuando respondo En 0.2 segundos Después de haber sido Ignorado todo el día Marifer, ¿Cómo te gustan? ¿Blancos o morenitos? Blanco Ahí Ahí Ahora Ven Ten Que En 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 En